Arte en Corto, Cultura en Movimiento El Museo de Arte Moderno presenta la muestra Poéticas Feministas. Ana Victoria Jiménez, Alicia D'Amico, la cual reúne el trabajo artístico y documental de las fotógrafas, protagonistas de los movimientos feministas de 1970 y 1990 en sus respectivos países, México y Argentina. En el marco del 64 aniversario de Alfonso Reyes, la Capilla Alfonsina presenta la actividad virtual Recordando a Alfonso Reyes, un recuento de sus obras más emblemáticas. Participa Javier García Diego, miércoles 27 de diciembre, 17 horas, facebook.coordinacion.literatura.mx Con la muestra retrospectiva Cuerpo Diverso Animal, la artista Patricia Soriano reúne grabados y dibujos en diversas técnicas que entran en diálogo con obras de autores clásicos y contemporáneos que han influenciado su trabajo. Museo Nacional de la Estampa Con la muestra permanente Reflejos y Visiones, el retrato en la edad moderna, el Museo Nacional de San Carlos acerca al público al surgimiento, consolidación, estilos y usos del género en un recorrido por piezas de su colección de artistas como Giordano, Rubens y Cladet, entre otros. El Museo Nacional de Arte ofrece un homenaje pictórico a una figura de las artes visuales uruguayas con la exposición Petrona Viera, una creación sin fin, conformada por óleos, dibujos y grabados de la artista en diálogo con piezas del MUNAL. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!